Lucas. Capítulo 2. Nacimiento de Jesús. Aconteció en aquellos días, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El año en que nació Jesús no se conoce exactamente, pero la referencia que hace el Evangelio de Lucas a un censo ordenado por Roma nos aproxima a ella. Todo parece indicar que Jesús vino al mundo en los años inmediatamente anteriores a la anexión definitiva de Palestina al Imperio Romano o muy poco después. Durante aquellos años fue cuando Roma ordenó hacer un censo en Palestina, aunque no se sabe con certeza el tiempo que duró ni las fechas exactas. El censo era un instrumento de control que empleaba Roma en sus dominios. El realizado en Israel, según Lucas, fue ordenado por Publio Sulpicio Quirino, legado de Roma en la provincia de Siria. El censo comprendía dos etapas, el registro y la recaudación. La primera etapa consistía en levantar un inventario o catastro de personas y propiedades en todo el país. En la segunda etapa, se asignaba a cada uno los impuestos correspondientes y se comenzaba a cobrarlos. La segunda etapa, la que algunos investigadores llaman simplemente censo, parece haber tenido lugar hacia el año 6 después de Jesús. Si admitimos estos datos, el nacimiento de Jesús habría ocurrido durante la primera etapa, la del registro. Al escribir su Evangelio, Lucas se interesó particularmente por este hecho histórico y político, ya que los viajes de una región a otra que el censo provocó en todo el país, justificaban el traslado de José y María a Belén. Haciendo nacer a Jesús en Belén, la ciudad de David, Lucas podía establecer entre él y el gran rey de Israel una relación no sólo simbólica, sino además familiar. El viaje de Nazaret a Belén duraba unas cinco jornadas de camino. El censo fue acogido por los hombres y mujeres de todo el país con verdadera indignación. Aquella ley consagraba formalmente la sumisión del pueblo y de la nación al imperio romano. A partir del censo, Palestina fue constituida en provincia de Roma. Según la organización imperialista, desde aquel momento se reconocía únicamente a los israelitas el derecho de usufructo de la tierra, para trabajarla y administrarla, reservándose Roma la propiedad sobre ella. Para el pueblo, el censo no fue sólo una medida de dominación política y económica, sino una auténtica blasfemia. Para Israel la tierra era santa, Dios era su único dueño y era su voluntad el que nadie se adueñara permanentemente de ella. Las leyes sociales de Israel orientaban en este sentido. Belén era una ciudad importante cuando Jesús nació. Está situada a unos diez kilómetros de Jerusalén, hacia el sur de la capital, en tierras de la familia Efrat. Por eso se llama también Belén de Efrat. El nombre de Belén significa casa del pan. En Belén había nacido David, el rey más amado de los israelitas. Era pastor y en los campos de aquella ciudad cuidaba sus ovejas cuando fue ungido como rey de su pueblo. 1 Samuel 16, 1-13. También el profeta Miqueas había anunciado que de Belén saldría el futuro rey de Israel, el nuevo David que pastorearía al pueblo, Miqueas 5, 1-5. Tanto Lucas como Mateo presentan en sus evangelios a Jesús como heredero del linaje de David y afirman que en él se cumplió la profecía de Miqueas, que anunció el lugar de origen del Mesías esperado. Con esto, más que historia, hacían catequesis, y desde el comienzo del Evangelio explicaban quién era Jesús y cuál iba a ser su misión. Belén es hoy una hermosa ciudad árabe, con casas pequeñas y blancas que se amontonan sobre una colina. Entre todas ellas destaca la Basílica de la Natividad, construida hace mil quinientos años y todavía en pie. Es una de los templos cristianos más antiguos del mundo. Muy grande, no tiene más que una estrecha y bajísima puerta de entrada, pues cuando se edificó eran tiempos de guerra. No haciéndole más puerta que ésta, se evitaba que jinetes armados entraran en el templo. En su interior, gastado por el tiempo, por el humo de las velas, por las pisadas de miles de peregrinos, existe una pequeña gruta que evoca el lugar donde nació Jesús. En el suelo una estrella señala, más piadosa que históricamente, el sitio del nacimiento. Tiene grabada una inscripción, «Aquí nació Jesús de María Virgen». En Belén, como en toda ciudad de relativa importancia de Palestina, existían posadas para los que iban de paso a Jerusalén o a otras ciudades. El que no hubiera lugar para José y María en una de aquellas hospederías lugar para acoger a las caravanas, donde se alojaban tanto personas como animales, caballos, camellos, burros no sería por maldad de los posaderos que rechazaban al Hijo de Dios aún antes de nacer, como han hecho creer algunas tradiciones. No hubo lugar porque aquellos sitios estarían atestados o porque los precios estarían tan altos que José y María no podrían pagarlos. Los comerciantes, con toda seguridad, se aprovecharon del censo para cobrar más por el hospedaje. En todo caso, cuando los galileos iban a Judea procuraban alojarse juntos y mantenerse unidos. No es extraño que hicieran campamentos colectivos, más aún en circunstancias tan especiales como las del forzado viaje con ocasión del censo. María parió a Jesús. Su hijo no apareció milagrosamente sobre las pajas de la cueva de Belén. Jesús nació como todos los seres humanos, fruto del esfuerzo y los dolores de su madre. En Israel, cuando los niños nacían les cortaban el cordón del ombligo, los lavaban y los fajaban. También había costumbre de frotarlos con sal, Ezequiel 16, 4. Lo primero que se hacía era avisar al Padre para que la comunidad le felicitara. No sabemos si Jesús nació en los meses de invierno o en los del verano, ni mucho menos si su nacimiento ocurrió un 25 de diciembre. Esta fecha, que ha sido la fecha de Navidad desde hace más de 1500 años, tiene su origen en la gran fiesta del Sol Invencible que se celebraba en Roma y en todo el Imperio Romano con gran alegría popular. Los primeros cristianos cambiaron el sentido original de esta fiesta y comenzaron a celebrar ese mismo día el nacimiento de Jesús. Los ángeles y los pastores. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios, y decían. Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles sufrieron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, Pasemos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Los alrededores de Belén eran lugar apropiado para el pastoreo. En aquellos mismos campos David había apacentado sus ovejas antes de ser ungido como rey de Israel. Todavía hoy los pastores árabes conducen sus rebaños por los terrenos que rodean Belén. Fuera de la ciudad, en el llamado campo de los pastores, una iglesia en forma de tienda beduina recuerda a los belemitas que saludaron al niño galileo recién nacido en sus tierras. Los pastores de Belén, como los de cualquier otro lugar de Israel, no eran tiernos, encantadores y dulces, como generalmente los pintan las postales y cantos de la Navidad. No sólo eran hombres de la más baja clase social, sino que se consideraban elementos peligrosos. Los pastores eran marginados en la sociedad del tiempo de Jesús. Se los veía como ladrones y tramposos. Aunque no hubiera pruebas, eran siempre sospechosos de llevar sus animales a propiedades ajenas y de robar parte del producto de los rebaños. Algunas comunidades de personas religiosas tenían prohibido comprarles lana, leche o cabritos. La literatura de los tiempos de Jesús estaba llena de juicios muy críticos contra los pastores. Si el Evangelio de Lucas presentó como primeros conocedores del nacimiento de Jesús a los pastores, más que dar con ello un dato histórico, buscaba hacer teología, dejar bien claro, desde el comienzo del Evangelio, quienes iban a ser los destinatarios del mensaje de Jesús. Como en el texto de la Anunciación a María, el evangelista Lucas incluyó en este relato de alegría y fiesta, a ángeles que cantan en los cielos y anuncian paz en la tierra con ocasión del nacimiento de Jesús. Mateo, el otro relator de la infancia de Jesús, quiso resaltar la universalidad de su mensaje. Por eso, escribió que llegaron a Belén unos orientales que eran magos, que tenían otra religión, expresando así que Jesús no vino a liberar sólo a Israel sino a todos los pueblos de la tierra. Se inspiró para ello en varias profecías del Antiguo Testamento, Isaías 49, 12 y 22-23, 60, 3-6, y hasta tomó prestada la estrella premonitoria con que Balaam, un extranjero, anunció la llegada de un gran rey, números 24, 15-19, para completar el cuadro de la Navidad. Todos estos símbolos son el pórtico maravilloso de lo que Mateo y Lucas quieren dar a conocer sobre Jesús. Presentación de Jesús en el templo. Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, Levítico 12, 3 le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel Yucás 1. 31 antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado Santo al Señor, Éxodo 13. 2 Éxodo 13. 12. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas, o dos palominos.Levitico 12. 6-8. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, para hacer por él conforme al rito de la ley. Él le tomó en sus brazos, y bendijo a Dios, diciendo. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles, Isaías 42. 6 Isaías 49. 6. Y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María, He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad. Y era viuda hacía ochenta y cuatro años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Las leyes de Israel relativas a la pureza consideraban que el parto dejaba a la madre impura ante Dios. Se creía que el parto, como las reglas de la mujer o el derrame de semen del hombre eran una pérdida de la vitalidad y que para recuperarla debían hacerse ciertos ritos y restablecer con ellos la unión con Dios, fuente de vida. Si la mujer había dado a luz un varón era impura durante cuarenta días y si había tenido una niña, durante ochenta. Cuando pasaba este tiempo debía presentarse en el templo de Jerusalén para consagrar a Dios al recién nacido y purificarse ella ofreciendo un sacrificio de un cordero y una tórtola. Si era pobre y este era el caso de María bastaba con que ofreciera dos tórtolas o pichones, Levítico 12, 1-8. Las aves se mataban y desplumaban antes de ofrecerlas en el altar. Las mujeres que esperaban ser purificadas por el sacerdote se congregaban en el templo, en la puerta de Nicanor. Esta puerta unía el atrio hasta donde podían entrar las mujeres con el atrio de los varones. Allí se purificaba también a los leprosos que hubieran quedado sanos y se hacían las pruebas a las mujeres que fueran sospechosas de haber cometido adulterio. Jerusalén era el más importante centro comercial del país. A la capital llegaban productos de todas las regiones y también del extranjero. Había varios mercados, de cereales, frutas, legumbres, ganado, madera. Existía también un lugar para exponer y vender esclavos, que eran siempre extranjeros. Todo se pregonaba a gritos para animar a la clientela. Había que tener especial cuidado en el momento de comprar, pues en la capital se usaba una medida de peso distinta que la del resto del país y también usaban monedas propias. Todo era allí más caro, especialmente la comida, el vino y el ganado. Si en Jerusalén se compraban tres o cuatro higos por unas, en el campo se conseguían por ese mismo precio diez o hasta veinte higos. Junto a los grandes comerciantes, existían pequeños negocios de tenderos o revendedores minoristas y muchísimos vendedores ambulantes. Los puestos para el comercio de los animales que se vendían para los sacrificios corderos, cabritos, becerros, palomas estaban colocados en la enorme explanada del templo. En aquel atrio podían entrar todos, hombres, mujeres y extranjeros. El regreso a Nazaret. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Mateo 2. 23. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. El niño Jesús en el templo. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo doce años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, y, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre, «Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Entonces él les dijo, «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar?». Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. La ley de Israel obligaba a que en tres de las cinco fiestas principales del año todos comparecieran ante Dios en el templo de Jerusalén. No estaban obligados los sordos, los idiotas, los niños, los homosexuales, las mujeres, y los esclavos no liberados, los tuyidos, los ciegos, los enfermos, y los ancianos, norma que deja ver quiénes eran los más despreciados en aquella sociedad, indignos hasta de presentarse ante Dios. Las tres fiestas obligatorias eran la Pascua, las primicias, Pentecostés, y la cosecha, las tiendas. La Pascua era la más popular de las tres. Los pobres que no podían hacer gastos para varias peregrinaciones al año cumplían sobre todo en la Pascua. Aunque las mujeres no estaban obligadas, en Pascua solían participar en el viaje con sus maridos y sus hijos. Las otras dos fiestas anuales eran la fiesta de las trompetas, en la séptima luna nueva del año, y el día de la expiación. Había otras fiestas menores y cada semana, el descanso del sábado. Los textos de la época indican que era a partir de los trece años cuando los niños varones debían ya cumplir con la obligación de peregrinar por Pascua a Jerusalén. Pero era costumbre de los israelitas del interior llevarlos desde los doce años, para que se habituaran al cumplimiento del precepto que les iba a obligar desde el año siguiente. La participación en las fiestas de Pascua con todo el pueblo era una forma de consagrar la mayoría de edad del muchacho. A partir de entonces comenzaba realmente a ser un israelita, pues se entendía que israelita era sinónimo de el que va a Jerusalén. Para las peregrinaciones se organizaban grandes caravanas formadas entre los vecinos de un mismo pueblo, los amigos, los parientes. Así se defendían de uno de los principales peligros del camino, los bandoleros. Se viajaba a pie y cuando se avistaba ya Jerusalén, los peregrinos cantaban los salmos de las subidas, salmos 120 al 134. Cuando Jesús fue a Jerusalén por primera vez, a los doce años, aún se estaba terminando de reconstruir el templo, obra comenzada por el rey Herodes el Grande unos veinte años antes. Para la reconstrucción del templo se adiestró en albañilería a mil sacerdotes, para que pudieran ser ellos, los consagrados a Dios, los constructores del sagrado edificio. Los materiales que se emplearon fueron de gran calidad, mármoles amarillos, negros y blancos, piedras talladas artísticamente por grandes escultores, maderas de cedro traídas desde el Líbano con las que se hicieron artesonados maravillosos, metales preciosos oro, plata y bronce. Por cualquier parte que uno entrara en el templo atravesaba portones recubiertos de oro y plata. En los atrios o patios que rodeaban el edificio había grandes candelabros de oro y en cualquier rincón se veían objetos sagrados de oro o de plata. La mayor suntuosidad estaba, sobre todo, en el santuario, parte central del templo. La fachada era de mármol blanco y estaba recubierta de placas de oro del grosor de una moneda de un denario. De las vigas del vestíbulo colgaban gruesas cadenas de oro. Había allí dos mesas, una de mármol finísimo y otra de oro macizo. Desde el vestíbulo del edificio hasta el santo se extendía una parra, en la que los sarmientos eran de oro y a la que se le iban añadiendo racimos de uvas de oro puro. El altar del templo de Jerusalén se llamaba también el santo. Era un lugar reservado sólo a los sacerdotes que estaban de turno cada día para ofrecer los sacrificios y constituía una falta gravísima entrar allí. En el santo estaba el candelabro de oro macizo de siete brazos, la mesa donde se conservaban los panes sagrados y el altar del incienso. Separado por un doble velo de este lugar, estaba el llamado santo de los santos, espacio totalmente vacío, de forma cúbica, con paredes recubiertas de oro, donde estaba la presencia de Dios. Era un lugar silencioso y oscuro. En él sólo podía entrar el sumo sacerdote a quemar incienso una vez en todo el año, el día de la expiación, cuando se rogaba a Dios que perdonara los pecados de todo el pueblo. Para los israelitas era el lugar más sagrado de toda la tierra. Lucas es el único evangelista que nos ha transmitido el relato de Jesús perdido en el templo a los doce años. Lucas escribió su evangelio para los extranjeros, para los no judíos, hombres y mujeres con una mentalidad fuertemente influida por la cultura griega. A estos lectores, la sabiduría en la relación maestro-discípulo les inspiraba admiración y respeto. Lucas compuso este relato para expresar a sus lectores que Jesús es la sabiduría de Dios, que su misión fue enseñar el camino de la justicia, que fue el maestro por excelencia. Así, en este texto, además de dar el dato histórico del primer viaje de Jesús a Jerusalén a los doce años, elaboró un mensaje teológico e hizo una catequesis para lectores griegos. En las restantes páginas de su evangelio Lucas explicará de diversas formas cómo entender esta sabiduría, no cómo la entendían los griegos acumulación de cultura, alejamiento del mundo y presentará a Jesús como portador de otra sabiduría. Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres.1 Samuel 2. 26 Proverbios 3. 4. La imagen de la casita de Nazaret, una casa pobre, donde María cose en paz y José en un cuarto trasero a serra madera ayudado por el niño Jesús no se corresponde con la realidad de aquel lugar ni de aquel tiempo. Las casas de Nazaret se hacían aprovechando las cuevas naturales de la colina en donde estaba asentada la aldea. Eran pequeñísimas. Prácticamente sólo se usaban para dormir y lo más habitual era que vivieran dentro de cada una muchas personas, pues las familias eran numerosas y las obligaciones de los hijos para con sus padres, sus hermanos, sus primos, eran algo sagrado que todos respetaban. El ambiente era de gran pobreza. Se vivía al día, con el agobio continuo para el padre de familia de conseguir algún trabajo. Las mujeres trabajaban también, no sólo en los oficios de la casa sino en las tareas agrícolas ayudando a sus maridos. Este fue el marco donde Jesús se crió. Desde los cinco años los niños varones debían asistir a la escuela. Las escuelas dependían de la sinagoga local. En la sinagoga, donde cada sábado se reunía la comunidad a rezar y a escuchar las escrituras, aprendían los niños a leer. No se consideraba que las niñas tuvieran necesidad de saber y las dedicaban a ayudar en los oficios domésticos. Sólo las niñas de familias mejor situadas de la capital recibían alguna instrucción. Los niños aprendían a leer en los textos de las escrituras. La educación general terminaba a los doce años, cuando el muchacho llegaba a la pubertad y se convertía legalmente en adulto. Los más destacados en el aprendizaje continuaban su instrucción. La enseñanza no era sólo un aprendizaje mecánico de unir palabras y frases, sino un modo de familiarizar a los pequeños con la historia del pueblo, la tradición de sus mayores y las leyes de Dios. El ideal era que al terminar su instrucción básica el joven supiera de memoria casi todas las escrituras. De lo que fue la vida de Jesús durante los largos años de su infancia, su adolescencia y su juventud no dice nada el Evangelio. Sólo el relato de Jesús a los doce años perdido en el Templo de Jerusalén rompe este silencio. Esto indica que la vida de Jesús no tuvo absolutamente nada de especial durante este prolongado periodo de tiempo. El evangelista Lucas dice únicamente que el niño crecía en edad, en sabiduría y en gracia como cualquier ser humano.